Así es. Y luego son temas muy delicados tocarlo, pero... Pero es necesario. Pero necesarios, por ejemplo. No quería, pero bueno, voy a hablar de ello. El narcotráfico es cierto, nunca se ha terminado. No, es parte del gobierno, o sea, si vamos a decirlo. Así es. Pero sale uno de la casa y lo primero que ve es alguien. Un niño, yo salgo de la casa como adolescente, como niño, y al salir de mi casa veo a alguien. O sea... En mal pasos. Haciendo cosas indebidas. Sí, haciendo cosas indebidas. Y voy a avanzar a otra calle y veo a otra persona igual. O sea, ya se me hace algo normal. Algo parte de la sociedad. Y si no, se me están llevando actividades recreativas, actividades deportivas, actividades artísticas, actividades culturales. Pues ese es mi mundo. Sí. Eso que estoy viendo, ese es mi mundo. Y eso va a ser el mundo. Así es. Y es donde yo digo que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Si a alguien le gusta ese tipo de cosas, se respetan totalmente, pues... Sí, pues eso es lo que se ve incondicionar las personas para salir adelante también. Así es. Pero yo como gobierno tengo que ponerle los medios al resto de la población para que entonces puedan tener una elección. Pero ahorita no tienes elección. O sea, es lo que ves y no tienes para dónde irte. Pero si ya me ponen actividades artísticas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades educativas. Pues yo ya puedo ver en qué soy bueno o en qué puedo entretenerme o en dónde puedo implementar mejor mis capacidades. Dónde canalizas todo eso que traes dentro. Así es. Dónde canalizas y evitas o por lo menos... Bueno, no garantizas que las personas no van a ir a esos malos pasos que decimos. Sí. Pero por lo menos del 100% así es. Tal vez ya hiciste reflexión o ya encauzaste al 60, 70%. Y generacionalmente pues va a ir en decadencia esa necesidad de solamente recurrir a eso. Así es, así es. Entonces, como yo le digo a los grandes, nosotros muy difícilmente, como somos construcción social. Sí, ya está. Pero muy difícilmente cambiamos. Pero sí los niños, los adolescentes, o sea, tenemos que ir trabajando de a poco con ellos, de a poco con ellos. Y que se le dé continuidad a ese tipo de proyectos porque si no, pues, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Así es. ¿Qué sociedad vamos a tener? Sí, también en el tema de la alimentación. Por ejemplo, ahorita vino, ahorita. Siempre tengo la manera de decir ahorita. Hace tiempo vino un nutriólogo, saludos al Mike, que platicaba que una señora llevó a su hijo a consulta. Y decía, no, pues es que el niño siempre está tratando de cochinero, siempre toma coca, refresco y come muy mal. Y dice, Miguel, bueno, pues, ¿quién le da el dinero al niño? El niño no gana dinero. Así es. O sea, tú se lo estás llevando. O sea, y si no deja de tomar coca, ¿quién toma coca en su casa? O sea, son ustedes los padres los que tienen que ayudar a que el niño deje de tener esas condiciones materiales para que no tenga la tentación de estar ahí comiendo mal, ¿no? O sea, como adultos, como tú dices, condicionarnos a quitar nuestros hábitos de vida del día a día va a estar complicado, pues, pero el tener esa incisión en los niños de poder dejarles una hormiguita para que carburen lo que están haciendo, a futuro va a beneficiar. Como dices, pues, ¿qué es lo que les estás ofreciendo? Pues, ¿qué es lo que les estás poniendo a la mesa? Entonces, pasa lo mismo, así como dices, de la alimentación en la familia, pasa lo mismo en la sociedad. Sí, es como decías de gobierno. O sea, si me pones cinco refrescos, pues, voy a tomar refrescos. Si me pones cinco refrescos y un agua, pues, a lo mejor ya puedo elegir yo, no, que quiero tomar agua. Pero, pues, si hay puro refresco, pues, no me toca mucha elección, ¿no? Es refresco, refresco. Así es, así es. Como te digo, y para mí, también lo comenté hace rato, Topoloban puede tener una, algo especial. O sea, eres puerto, ¿no? Eres una sindicatura como Aume, como San Miguel, o sea, que ahí también se... Y a ti, y tienes las capacidades para. Así es, entonces, eres un puerto, entonces debes de tener mayores beneficios, porque por ahí están transitando millones de pesos, hay empresas nacionales, internacionales. Sí. Entonces, a ver, ¿por qué estamos en una zona tan vulnerable socialmente, con escuelas demacradas, sin espacios deportivos? ¿Tienen servicio de salud pública ahí? Había escuchado rumores, ¿no? Hay una... No, no es rumore, es cierto. Hay una institución de seguridad social del IMSS, hay una clínica, pero, pues, que a veces tiene medicamentos, a veces no tiene. Hay una estación de Cruz Roja, que no hay Cruz Roja, no hay paramedico, no hay medicamento. Una emergencia, no te la resuelven. No, pues, no hay nada, o sea, está abandonada. Hay una estación de Cruz Roja abandonada, que hay locales de renta. En la Cruz Roja. En la Cruz Roja, sí. Pero, pero no sabemos qué se pasa, o sea, es para que se fuera hasta autosuficiente con esas rentas que cobran, o sea, para poder habilitar una ambulancia, los empleados, poder pagar... Sí, ese es el recurso mínimo. Así es. Entonces, eso es algo que no tenemos en Topolobampo. Carecemos de estación de bomberos, o sea, estamos rodeados de industria y no tenemos quien atienda. No es posible. No hay una reacción de... Ahora sí, un equipo de reacción inmediata en dado caso de un siniestro. Y ha habido cosas, la verdad, que hemos tenido que lamentar ahí en Topolobampo. Entonces, hay muchas cosas. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el crecimiento? Que dicen, ah, que el desarrollo industrial. Sí. ¿Desarrollo para quién? Así es. Para las mismas empresas y como comunidad cada vez más en declive. Así es. O sea, no, no, sí, la verdad, me ha tocado ir a Topolobampo y veo que está muy mal. Lo único, lo único que me llama la atención es la cuestión hasta del pechocho. O sea, giran todos los medios alrededor del pechocho siempre que tienen la oportunidad para evitarse, pues, platicar acerca de la situación actual, ¿no? De hecho, Topolobampo tiene una riqueza natural, la verdad, espectacular. Un atractivo es el pechocho. Un delfín en su estado natural. Para mí, el influencer por excelencia. O sea, para mí no hay mejor influencer que el pechocho. El pechocho salió en el New York Times Plus. Así es. Imagínense. Entonces, un delfín en su estado natural que se ha de tocarse y nunca haber sido adiestrado. Y quedarse ahí. Y quedarse ahí. Así es que jamás se va ahí, tampoco entra otro delfín. Es algo único. Eso es algo único que tenemos. Tenemos un santuario de las aves. ¿Es un pato azul o es un pelicano? Hay un... La especie es pato bobo patas azules o piquero patas azules. Ok. Así es que esas son aves migratorias. Pero tenemos la isla. Isla de los patos santuarios de las aves en la bahía de Huira. Que es donde llegan a reposar miles de aves. Siempre hay muchas sobrevolando la isla y otras posando. Y hay aves migratorias como es el pato bobo patas azules, la cigüeña americana, espátula rosada, el osterero americano, etc. Hay gran variedad de especies de aves. Tenemos un santuario de delfines que se la llevan de enfrente del malecón prácticamente. Ahí siempre están. El grupo de 10, 15, 20 delfines que ahí siempre andan. Tenemos playas muy bonitas. La de Conchilla Molida que es las hamacas. Tenemos el Maviri con zona de restaurante. Tenemos la playa de las copas que es donde va a acampar la gente en Semana Santa. Y tenemos otra playa que es de dunas de arena que es Santa María. Tenemos también lo que es la sierra para el que le gusta lo que es este tipo de caminatas o lo que es escalar. Siempre corridos. Sí, así es. Tenemos lo que es la sierra de Navajiste, lo que es el Cerro San Carlos, que cada vez más gente de aquí mismo en la ciudad va a subirlo porque la vista es espectacular. Tenemos estos atardeceres majestuosos. O sea, nosotros normalmente creemos que esto por lo bueno, pero si tú vas y caminas entre los callejones, entre las casas, entre más alto, más bonito se ve. Entre más bonito se ve, pero hay que acondicionar todo eso. Hay mucho potencial que tendremos, que tenemos para dar. Sí, sí. Por eso te digo que tiene las capacidades para lograr exponenciar toda la vista que tiene, ¿no? Sí, tenemos el escenario perfecto. La calidad que tiene. Tenemos el escenario perfecto, pero ocupamos voluntad y el trabajo de todos para poder valorar lo que se hace y, como tú dices, sentir pertenencia a lo que se está haciendo en Topolobampu. Y entre todos, pues, cuidarlo. Porque también es un mensaje para todos los visitantes. Agradece, agradece a todos que vayan, la verdad. Sí, agradece que cuiden. Y para llevar el mensaje enfocado, porque normalmente nos tomamos una cerveza, X cosa, nos estamos comiendo una botana y la dejamos ahí por un lado. Igual, o sea, si la cerveza muchas veces la dan en bolsa o en cartón, ¿por qué no la depositamos ahí? La toman, la depositan y van y la colocan en el bote de basura. También nosotros tenemos que ir cambiando esos hábitos que tenemos. De dejar todo aquí. De dejar todo ahí, así es. Al final de cuentas, nada, nos cuesta caminar 10 pasos para depositar la basura donde corresponde. Y un lugar limpio es mucho más ameno para todos. A todos nos gusta llegar a un lugar donde esté limpio. Claro. Y más ibas de viaje, ¿no? O sea, vas y llegas y ves todo horrible y sucio, pues, ¿para qué salir? Y qué tanto nos puede costar a cada uno de nosotros. Ajá, llevar una bolsita, por ejemplo. Así, llevar una bolsa y hacer lo que nos corresponde. O sea, si tú no lo quieres hacer, ¿por qué le dejas esa carga ahora de todos al gobierno? O sea, yo tengo que asumir mi papel también como ciudadano. O sea, como ser pensante y hacer las cosas como se deben de hacer. Así es. Muy bien. Y, pues, ya para hablar de los cerros, ya lo mencioné todo. O sea, ya dije, ya, ¿para qué los saco? Pero luego dije, ay, me van a poner los contarios y dice, ah, Danilo, sí, quería hablar de los cerros y nunca hablaba de los cerros. ¿Cómo ves la situación esa de que se están utilizando los cerros que en teoría nos protegen a nosotros para... Supongo yo que es para sacar material para la construcción, ¿no? Para la construcción así es. De hecho, la empresa que lo está haciendo es de aquí, de los moches. Yo en lo personal ya también digo, no está bien porque al final de cuentas Toplón, pues, una zona vulnerable a estos fenómenos naturales como son los huracanes. Y eso nos... O sea, eso nos... Eso da una protección natural, pues, a todo lo que se hace. Es nuestra barrera natural y se han dado una inclemencia ahora que es lo que va a pasar. Cada vez más o menos vamos diciendo, está el cerro ese que está antes de la desviación del Maviri. Y está otro cerro que nos protegía a nosotros, a los que vivimos ahora en Topolobampo, que era el cerro de las gallinas, donde está Api. Ahora le digo yo que dejaron un pollito nomás. Cerro de los pollos. Llegan estas empresas y yo creo que carecen de unos estudios profesionales para ver cuáles serían los impactos hacia la comunidad en dado caso de con los trabajos que ellos están haciendo. Yo pienso, no sé, habría que verlo en su momento bien a fondo. Con todo esto que han dado, he aprendido a no dar tantas opiniones subjetivas. Pero desde mi posición y a lo que he conocido hasta ahorita, creo que se carece porque hay una comunidad, por un lado, donde están tumbando. Que esa comunidad, que es el Rosén Doge Castro, está muy por debajo también del nivel de la carretera. Entonces, prácticamente ellos los están colocando en una piscina. ¿Quién sabe qué pueda pasar después? Dicen que habrían canaletas para desfogar el agua. No, o sea, hasta donde afortunadamente no nos ha tocado un fenómeno natural de gran envergadura. Que hace poco estaba la idea esta de que a lo mejor un sismo que sucedió cerca podía llegar hasta acá, ¿no? Pero eso, siendo adjetivos, es muy complicado. Es por un volcán marino que había hecho erupción. Entonces, donde es costa, ahí sí hubo sismos. Pero en Topolompo, por la misma cordillera, Cerro Topolompo, es muy difícil. Ya eso sea un tsunami o algo así. Es muy complicado que suceda. Es imposible, ¿no? Pero sí muy complicado, muy complicado. Pero algo en menor manitud sí podría suceder. Sí, sí, referente a eso. Pero, como te digo, hay sismos, hay huracanes, etcétera. O sea, tenemos otro tipo de fenómenos naturales que sí se podrían presentar como inundaciones, como lo comentaba ahorita. Entonces, para mí, regresamos a lo mismo. Nunca es tarde. Se puede hacer un estudio. Igual la empresa, junto con las autoridades, previo, ahorita, que todavía no ha acontecido nada, para ver si esa gente que está ahí... Tiene un riesgo. Tiene un riesgo si está en una zona de vulnerabilidad. Y si es así, que se trabaje para ver qué se puede hacer. Pero, para empezar, lo que debería determinar es eso. O sea, ¿por qué estás terminando con nuestros recursos naturales? Pásale. Con nuestras barreras. Sí. Se acaba. Sí, me llama la atención eso porque también en la carrera de arquitectura nos enseñan que lo primero es revisar si se puede hacer ahí. Hay una carta de uso de suelo determinada por el gobierno que te dice, Ok, aquí puede hacer ese tipo de proyectos y está por colores y por zonas. Y, pues, digo yo, ¿para qué está si no lo van a utilizar? Si no lo van a utilizar. Y en los planes de gobierno, eso también se supone, parte de la democracia, es someterla a consulta ante la población. Y no los hacen. De esa... ¿Cómo se dice? ¿Organización Territorial? Sí, así es. El gobierno debe someterlos a consulta, entre comillas. Así es lo que marca la ley. Y es algo que no pasa. O sea, así es. Voy a hacer esto en tu comunidad, pero te voy a preguntar a ver si estás de acuerdo o ver qué opiniones. Hay que ver cuál es la vocación en realidad del lugar, pues. Y ellos, pues, la están haciendo a sus antojos o a sus intereses. Sin ver todo lo que puede causar alrededor. Pues sí. Pues bueno, ¿qué más quieres platicar, Ulises? ¿Con qué quieres concluir esto? ¿Cómo te gustaría abordar? ¿O no? ¿O no? No, sí. O sea, más que nada, pues, como comentamos, estamos en un espacio que al final de cuentas vamos a llegar a una cierta cantidad de gente. Entonces, invitarlos a formar parte de una sociedad activa. Una sociedad activa, más que nada, ese es el mensaje que siempre trato de dar, de ser seres conscientes, seres pensantes. Entonces, aportar a lo que hay a nuestro alrededor, porque es muy fácil ser críticos. Todos podemos ser críticos, todos podemos señalar cosas. Eso es lo más sencillo. Pero lo complicado en realidad es saber qué hago yo para demostrar. Y hay mucho, hay muchas cosas que podríamos hacer en las que podríamos participar. Y eso es a lo que yo invito a la gente, no solo a ser críticos, sino que también a participar, a poner el ejemplo. Y ir poco a poco conjuntándonos. Todos los que tenemos inquietudes, todos los que hacemos algún tipo de actividad de ese tipo, irnos conjuntando para irnos haciendo fuerte. Y demostrar que en realidad cuando queremos nuestro entorno, nuestra comunidad, pues las cosas se pueden hacer de buena manera. Muy bien. ¿Dónde podemos seguir a todo esto? Pues, mi Facebook personal es lo que tengo, que es Ulises Pinzón Vázquez. Pues ahorita estamos en el límite, amigos ya, pero pueden darle seguir. Like a la página. Así es. No, pues es perfil personal. Pero ya ha cambiado cantidad de gente. Así es. No, tenemos una cuenta que es de la fanpage, que se le llama, que esa sí es Ulises Pinzón. Que ahí también, de repente, subimos un poco de información. Y, pues, la cuenta de Instagram. Que en la Instagram normalmente lo utilizo para subir las fotografías. Me gusta mucho tomar fotografías. Y como si a Topolón, pues tenemos el escenario perfecto. Entonces, para la gente que le gusta la fotografía, pues tenemos el Instagram, que es soy Pinzón. ¿Y el colectivo? Ah, el colectivo. Muy importante. El colectivo. ¿Ya lo se iba a dejar afuera? No, no, jamás. Y se me pasa, muchas veces se me pasa por lo mismo en la plática. Pero está la página del colectivo, que es colectivo ecológico. Aquí no. En la página de Facebook. En Facebook. Así es. Así, síganla. Hay mucha información. Cualquier duda y todo. Ahí está. Se actualizan constantemente. Así es. Así es. Ahí seguido, seguido se sube mucha información. Y cada vez va a estar más activa la página. Ok. Igual si me ven ahí en ese perfil, me siguen. Checan el episodio completo y todo bien. Este fue el Potos que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero que les haya gustado este episodio. Y ya saben todo lo que tienen que hacer aquí abajo. Chao.